Me extrañarás Como el jardineta y el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Al viento a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Si, me extrañarás Si, guarda el diablo Me extrañarás Como el jardineta y el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando completas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho A ver, a ver como cuarteteamos en la capital, loco ¡Yeah! ¡Cuátreme amor! ¡Bravo angelito de mi vida! Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente Pero así no se puede explicar, que te vuelvas a un traje sin esterar Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos, para hablar de raci De echar de garcía, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, testiculina de macho Te extrañan a mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo Mi mujer y el aire bailando Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía latea